¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos. María de Los Ángeles, Aranda y Enrique Gana. Y tenemos para usted un par de noticias publicadas en revistas de prestigio que tienen que ver con la evolución de los coronavirus. Y espéreme, antes que diga usted, no, ese es un rollo teórico, a ver a quién le interesa, mejor me cambio. Aguántenos un momentito. Este rollo tiene un montón de aplicación práctica inmediata y revela, entre otras cosas, el valor económico y social de la teoría de la evolución de Darwin. Usted dirá, ¿a qué poco tiene aplicación práctica la teoría de Darwin? Mire, con un solo ejemplo de aplicación correcta de la teoría de Darwin, se pueden salvar millones de vidas. Y por otra parte, la correcta aplicación de esta teoría, en una sola instancia, podría generar mucho más dinero en pocos meses que todo el dinero que ha costado toda la investigación científica desde el origen de la ciencia. Así que esto que le vamos a platicar no es nada más el puro rollo académico. Vamos a comenzar con el primero de los dos artículos que fue publicado en la revista Scientific Reports, que es controlada por una de las editoriales más importantes del mundo de la ciencia. Es una revista electrónica, conocida, es publicada únicamente en formato electrónico por Internet y los artículos son gratuitos. Claro, está, para leerlos, tiene su chiste, pues, pero los artículos son gratuitos. Bueno, en esta ocasión, un grupo de investigadores dirigidos por científicos de la Universidad de las Islas Reunión, ¿no sabe cuáles son las Islas Reunión? Échale un vistazo en la Wikipedia. Parece ser un lugar pequeño, pero tienen una universidad bastante activa. El tamaño de un país no determina la calidad del trabajo de investigación científica que se puede hacer en él. Una lección que conviene recordar. No hay científico pequeño. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores se pusieron a estudiar los distintos tipos de coronavirus que encontraron en 36 especies de murciélagos que viven en distintos puntos de la costa occidental del Océano Índico. Es decir, digamos, el espacio que hay entre la India y África, en las costas y en algunas islas, hay murciélagos. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, en los murciélagos es fácil encontrar coronavirus. Ya hemos comentado por qué. Recuerde que los virus no están vivos, que son como pequeñas jeringas microscópicas que solo se disparan cuando logran engancharse firmemente a una célula. Y para que esto ocurra, alguna de las estructuras externas del virus, por accidente, debe poder engancharse a alguna de las proteínas que existen en la membrana de todas las células vivas. Si usted ve el tipo de proteínas que hay en la membrana de nuestras células, verá que hay un montón de proteínas diferentes, que la proporción de esas proteínas es diferente en las células que hay en los pulmones, en relación a las que hay en el corazón o las células musculares, etc. Si alguna célula tiene una gran cantidad de algún tipo de proteína en su membrana que resulta especialmente pegajosa para un virus, el virus se pega allí. Eso es lo que pasa con el SARS-CoV-2. Le resulta especialmente pegajosa una proteína que se encuentra en abundancia en la membrana de células que hay en el pulmón y en otras partes del cuerpo. Bueno, si logra pegarse por accidente el virus, automáticamente se dispara y al hacerlo introduce dentro de la célula una sustancia que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Estas sustancias, los ácidos nucleicos, son capaces de guardar información. Hay dos tipos generales de ácidos nucleicos, el ADN, que se encuentra normalmente en el núcleo de las células, y el ARN, que lo encuentra normalmente usted afuera del núcleo de las células. Hay un solo tipo de ADN normalmente, un ser vivo cualquiera, y hay varios tipos de ARN. El asunto es que en ambos casos el ADN y el ARN son capaces de grabar información con el mismo formato. Es un poco lo que ocurre con un disco compacto y con un disco USB, con una unidad USB. La estructura externa física de ambos es diferente, pero en los dos casos usted puede guardar un archivo formato MP3. De manera más o menos análoga, en el ADN y en el ARN puede usted guardar la misma información básica, información que la maquinaria molecular sabe interpretar, la maquinaria molecular de nuestras células sabe interpretar para fabricar proteínas. En el caso del material que inyecta el virus en una célula, esa información sirve para fabricar copias del virus. Mientras esto no ocurra, no ocurre una infección. Recuerde que los virus, por cierto, no están vivos, son maquinarias moleculares automáticas, no se les puede matar. Pero bueno, ya hemos comentado eso y en otra ocasión comentaremos más sobre las consecuencias que tiene el no saber enfocar, el no saber entender cómo funcionan los virus. Bueno, estos investigadores se ponen a comparar coronavirus de 36 especies de murciélagos. Los coronavirus son muy abundantes. Hay muchos tipos diferentes de coronavirus. Solamente conocemos tres que son peligrosos para el ser humano. Los responsables por las enfermedades que ahora conocemos como SARS, MERS y COVID-19. Pero existen muchos otros tipos de coronavirus que cuando llegan a enfermar a los seres humanos lo que nos producen son catarritos, independientemente de la edad que tengamos. Solamente hay tres variedades conocidas que son peligrosas. Bueno, estos coronavirus, los peligrosos, los responsables por COVID-19, aparecieron por evolución, por accidente. En los murciélagos están ocurriendo frecuentemente infecciones por coronavirus y esto hace que se estén produciendo muchos coronavirus continuamente en el interior de los murciélagos. A veces, por accidente, alguno de estos coronavirus sale con la información alterada. La estructura molecular de ese coronavirus es ligeramente diferente. Si resulta que por accidente alguno de los componentes de la parte exterior del virus y como consecuencia de esto se vuelve pegajoso para alguna de las proteínas que hay en la membrana de nuestras células, entonces ese virus puede pegarse a la membrana de nuestras células e infectarlas. Esto sucede, le digo, por accidente. Así es como ha funcionado la evolución desde el origen de la vida, por errores en la reproducción de la información que se encuentra grabada en los ácidos nucleicos. Bueno, estos investigadores encuentran que por la estrecha correlación que hay entre los coronavirus y los murciélagos, es claro que esta relación ha existido ya por millones de años. Si no es algo que haya ocurrido ayer, que de pronto algunos murciélagos se enfermaron con coronavirus, se lo pasaron al ser humano y la gente comenzó a experimentar esta enfermedad, no fue así. Este estudio comienza confirmando lo que venimos sospechando desde hace ya bastante tiempo, que los coronavirus y los murciélagos han coexistido desde hace varias docenas de millones de años. Esto podría explicar, entre otras cosas, algunas características moleculares de los coronavirus. Por ejemplo, los coronavirus cuando los ve usted con el microscopio electrónico, y tiene que usar un microscopio electrónico porque los coronavirus son mucho más pequeños que una bacteria, una bacteria la puede ver usted con un microscopio casero bueno. Un microscopio realmente bueno puede mostrarle bacterias y sabe usted cómo teñirlas. Hay varias mañas para manchar de color a las bacterias y poderlas ver al microscopio. Las puede ver como cositas pequeñitas con un microscopio casero. Un virus es docenas o incluso centenares de veces más pequeño. Es tan pequeño que la naturaleza misma de la luz impide verlos. Otro día le platico por qué, pero el asunto es que los virus son demasiado pequeños para ser iluminados por luz normal. Hay que utilizar otro tipo de técnicas para verlos. Con un microscopio de electrones usted puede ver virus. Cuando ve usted un coronavirus al microscopio, ve usted una cosa más o menos esférica que tiene unos piquitos. Por eso le llaman coronavirus, porque se ve como el dibujito de una corona. Bueno, esos piquitos son los que sirven para que el coronavirus pueda pegarse a las células que ataca. La estructura molecular de esas proteínas de pico se ha ido ajustando, por accidente, por evolución, a las células de los murciélagos. Y es por eso que los coronavirus vienen infectando a los murciélagos de manera continua a lo largo de millones de años. Normalmente para una estructura que genera infecciones, sea una bacteria o un virus, no es buena idea matar al organismo que invaden. Cuando una bacteria mata a una persona, por ejemplo, como sucedió en el caso de la peste, se muere la persona y se mueren las bacterias. El proceso de evolución va poco a poco, de manera accidental, ajustando la relación que hay entre dos estructuras. En este caso, los murciélagos y los virus. Si los virus se vuelven demasiado infectivos, matan a los murciélagos de los que depende su reproducción. Y los virus, una vez que se mueren los murciélagos, los virus se quedan tirados por allí y se van desactivando poco a poco. Se empiezan a descomponer. Estas jeringas moleculares no son de larga duración. Al cabo de días, semanas, meses, según las circunstancias, se deshacen, se pudren, en pocas palabras. Entonces, el proceso de evolución ha ido ajustando la estructura molecular de los coronavirus. Aquellos coronavirus que por accidente tienen una actividad que no mata a los murciélagos, se reproducen con mayor frecuencia. Y al cabo de un tiempo, los únicos virus que encuentra usted entre los murciélagos son aquellos virus que saben mecánicamente infectar murciélagos sin matarlos. Bueno, gracias a eso ha sido posible entender cómo ha sido la evolución de los distintos tipos de coronavirus y los murciélagos, es la consecuencia de este trabajo, y gracias a ellos ha sido posible generar un árbol genealógico de los coronavirus. Se ha podido trazar, aunque sea de manera un poco tosca, cómo ha sido la evolución de los coronavirus en los últimos millones de años. Y esto ha revelado que hay ciertas estructuras moleculares en los coronavirus que no han cambiado. Esto es especialmente interesante para los que quieren fabricar medicamentos o vacunas. Cuando usted fabrica una vacuna, lo que hace es enseñarle al cuerpo humano a reconocer una cierta molécula, que normalmente existe nada más en el virus o en la bacteria de la cual quiere usted protegerse, y una vez que el cuerpo se aprende la estructura molecular de esa sustancia, fabrica unas sustancias complementarias que se llaman anticuerpos. Esos anticuerpos solamente se le van a pegar con fuerza a la sustancia para la cual fueron fabricados por el cuerpo. Usted le enseña al cuerpo cómo construir anticuerpos anticoronavirus, y entonces el cuerpo queda vacunado contra los coronavirus. El cuerpo empieza a fabricar estos anticuerpos y cuando un coronavirus se mete en la sangre, los anticuerpos se pegan al coronavirus y el coronavirus se desactiva y es destruido por las defensas del cuerpo. Esa es la idea. Bueno, para poder fabricar vacunas es necesario identificar qué proteínas, qué sustancias se encuentran en la superficie del coronavirus, porque son esas sustancias las que están expuestas a la sangre. Son a esas sustancias a las que se le podrían pegar los anticuerpos, que son sustancias que circulan por la sangre. Si resulta que hay una sustancia que hay adentro del coronavirus, pues los anticuerpos no van a poder penetrar al interior del coronavirus para pegarse esa sustancia. Si usted fabrica una vacuna contra una sustancia que está dentro del coronavirus, pues esa vacuna no va a servir de nada. Se va a poder meter un coronavirus sin ser detectado por las defensas del cuerpo, porque no hay un anticuerpo que se le pegue a la superficie. Ahora, si usted fabrica una vacuna que se le pega a una cierta sustancia en la superficie de los coronavirus, pero esa sustancia está cambiando continuamente de una generación a otra de coronavirus, la vacuna que funciona bien hoy, el día de mañana ya no funciona. Usted quiere identificar qué regiones de los coronavirus no han cambiado con el paso de los años. Hace poco platicamos algo al respecto. Hay estudios que sugieren que ciertas estructuras de los coronavirus recientes, los conocidos, el SARS, el MERS y ahora COVID-19, no han cambiado en estos años. Eso sugiere que una vacuna que aprenda a reconocer esas regiones moleculares que no han cambiado en estos coronavirus peligrosos podría protegernos contra muchos coronavirus diferentes, contra esos y contra otros coronavirus que pudieran aparecer en el futuro. Este trabajo viene a agregar más información, una información muy valiosa. Gracias a la teoría de la evolución, podemos identificar qué regiones moleculares de los coronavirus no han cambiado no solamente en los últimos 20 años, probablemente en los últimos 2, 5, 10 millones de años. Si logramos hacer vacunas contra esas regiones moleculares de los coronavirus, podríamos de pronto toparnos con que no solamente ya tenemos una vacuna contra coronavirus, sino que esa vacuna no solamente sirve contra COVID-19, sino también contra MERS, contra SARS y contra cualquier otro tipo de coronavirus peligroso que pudiera surgir naturalmente en los años por venir. Y esa es una muy buena noticia. A eso se complementa un segundo trabajo que acaba de ser publicado en la revista Current Biology. Se traduciría al español como biología actual. Allí sí el trabajito le va a costar su dinerito. Hay trabajos científicos que cuestan 20, 30 dólares, 50, 100 dólares o más. Y luego para leerlos a veces cuesta un poquito de trabajo, pero bueno. Este trabajo señala una estructura molecular muy particular de SARS-CoV-2. Estos investigadores se dedicaron a estudiar 227 muestras de murciélagos en la provincia de Yunnan, que es en donde se cree que apareció por accidente el SARS-CoV-2 por evolución. Estos investigadores encuentran un virus que es casi idéntico genéticamente al que ahorita nos tiene sumergidos en esta situación tan complicada. Este virus tiene nada más un nombre de catálogo, RMYN02. Este virus es casi casi el mismo que SARS-CoV-2, solo que hay ciertas pequeñas diferencias en dos fragmentos moleculares que hacen que ese virus no se le pueda pegar a las células humanas. Estas estructuras moleculares se encuentran en la proteína de los piquitos del virus. Parece que una pequeña diferencia en la estructura molecular de esas regiones puede hacer que el virus no se pegue a una célula humana. Esto es interesante porque si usted logra identificar con detalle estas regiones que son cruciales para que el virus se pueda pegar a una célula humana y hacerle daño, usted puede hacer un esfuerzo especial para fabricar una vacuna que permita anular esa región molecular. Claro, usted sabe que la proteína de piquito es la que le sirve a los coronavirus para pegarse a las células que infectan. Bueno, eso ya lo sabemos. Sí, pero esa proteína que al microscopio electrónico se ve como un puntito es más grande que una catedral. Si usted pudiera ampliarla para poder ver los átomos como si fueran pelotas de béisbol, la proteína sería más grande que una catedral. Es una estructura muy compleja. O sea, usted puede tratar de fabricar un anticuerpo que se pegue en cualquiera de diferentes partes de esta estructura molecular gigantesca. El asunto es que si usted se pega en ciertos rincones de esta estructura molecular, a lo mejor la estructura molecular no se afecta. A lo mejor usted genera una vacuna que produce anticuerpos que se pegan en ciertas proteínas de la proteína pico, pero no estorban su funcionamiento y el virus sigue infectando células humanas. Entonces tiene una vacuna que no sirve para nada. ¿Cómo saber cuándo una vacuna va a funcionar? Antes era pura prueba y error. Se pasaba usted años desarrollando una vacuna que funcionaba muy bien en el laboratorio y a la hora de probarla resulta que no protege a la gente contra la infección. Esto ha pasado muchas veces con la gripe y con otras enfermedades y no entendíamos por qué. Porque no teníamos las herramientas científicas que ahora tenemos. Ahora podemos identificar dentro de esta catedral molecular gigantesca que es la proteína de pico, exactamente en qué lugares se encuentran los puntos clave para que esa proteína pueda engancharse a una célula humana y facilitar la infección. Si usted bloquea ese rinconcito particular de esta estructura tan grande, echa a perder el virus por completo. Entonces ya saben dónde tiene que centrar sus esfuerzos para hacer un medicamento o para hacer una vacuna. Y eso es lo que ha conseguido este trabajo. Tenemos en las manos unas herramientas moleculares poderosísimas que nos han permitido hacer en cuestión de pocos meses el trabajo que antes se hacía en años. Gracias a esto estamos cada vez más claros de lo que hay que hacer a nivel superfino para crear una vacuna funcional y para crear medicamentos. Gracias a esto tenemos muchos motivos para creer que vamos a encontrar una vacuna efectiva contra coronavirus. A lo mejor nos va a tomar un año, a lo mejor no. Eso lo discutiremos en otro espacio. Pero el asunto es que gracias a estas herramientas moleculares ya no estamos dando palos de ciego. Vamos a la segura. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicadorpatrocinio.com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.